aprovechando el camión de greda para que resuelva de cositas más que había aquí en el edificio porque ya dentro de terreno ahora no le puedo hacer nada porque todavía hay parte que está húmeda pero y eso se va a encargar el encargado de play hacer los manuales con ratrillo y vaina y con goma y qué sé yo qué como hay que pagarle por hora y tipo entonces para que no se vaya sin hacer más cosas va a movilitar esto y creo que va a movilitar de ahí al lado, el terreno de ahí de play de los niños